¿Ya estamos? Bueno, mis amigos, nos encontramos en la rotonda de lo que es el barrio Panamericana, donde, bueno, se está realizando el remolque de una movilidad de personas que se habían encontrado en presunto estado de ebriedad, ¿no? Ahí vamos, a ver. Bueno, amigos, ¿qué habría ocurrido? No, un cachito, pregúntale a los macros, ¿cómo saben? Ellos, el auto, sí, ellos lo han pisado a su misma camarada, lo han pisado a mi hermana, a mi marido. Sí, yo he venido en el auto, recuerdo a mi marido y a mi hermana, y ellos me han parado, se la han bajado a ellos porque estaban borrachos, hay menores de edad, mis dos hijitos. ¿Dónde estaba, señora? Un patrullero lo ha pisado a su misma camarada y a mi hermana lo ha pisado. Mi hermana dice, no siento ni mis cabellos, se la han pisado por encima. De mi ex, yo estoy manejando, y ahora quiere llevarse el vehículo para lavarse las manos. Sí, mire dónde está el vehículo. Usted piensa, usted ha sido de mujer, que hemos pasado. Yo no soy, pues, no soy, pues, un ignorante, que no sé, yo sé cómo va a suceder. Ponga el conocimiento de eso en tránsito, señora. No hay conocimiento en tránsito. Oficial, ¿qué es lo que ha ocurrido? Con el de tránsito, por favor, y no se le encarga a ver. Usted está... Oficial, ¿qué habría pasado, oficial? Señor, por favor, ya, disculpa. ¿Por qué no quieren declarar? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no se llama la arte que se llama dominada? ¿De tránsito? Sí, que da la cara que ha... ¿El ha pisado? ¿Por dónde ha pasado? Él ha sido el que ha atropellado a una de sus camaradas y a una detenida. Le se ha pasado por encima, yo he visto. Y se la... ¿Cómo se escapa? Se escapa el policía. Vamos a... En primer lugar, el señor, el señor, cuando el patrullero que estaba en estado de ebriedad ha chocado a su misma camarada... ¿Quién estaba en estado del patrullero? El patrullero. Estaba en estado de ebriedad y ha chocado a su misma camarada, que es una mujer. ¿Ya? Y al poco rato vuelve, llaman, dice que va a venir el patrullero del que ha chocado. Viene él, dice, yo estaba manejando, ¿dónde estoy en estado de ebriedad? Y él no estaba manejando. No estaba manejando. No estaba manejando y él ha dicho, yo he estado manejando. ¿Qué de la cara, nombre y apellido? No puede ser. Había una mujer, una policía mujer, estaba del... La han chocado, el mismo patrullero la ha chocado. ¿El patrullero había detenido al auto? No, 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 no. Él pasó por encima de su camarada. ¿Y por qué quiere llevárselo el auto? Porque supuestamente la señora está en estado de ebriedad. Pero el auto estaba parado ahí. No he esperado, ¿qué dejamos? Bueno, ahí está. No me grave, no me grave. No, no me grave, pues. No me grave, pues. Toma, no me decía. El policía la ha pisado, agrede. La ha pisado, agrede a la señora. No estamos viendo el frente. Ha venido y la ha pasado encima. Y a una policía más. Sí, sí, estaba pasando, caminando. Y la ha pisado, agrede, por los pies la ha pasado. Sí, la pobre señora. El policía. Y los otros policías la han dejado escapar al patrullero. ¿Y la señora dónde está? Se la han llevado ya. Los patrulleros se la llevan la camioneta. La han dejado escapar. Ahora sí quieren lavar las manos. Eso no es justo. Por eso han venido como 20 policías ahora. Sí. Hay testigos, muchos testigos. Hay muchos testigos. Yo estaba vendiendo y la pobre señora se ha revolcado al suelo, gritando. Y ellos la han dejado ahí tirada. Y ellos mismos la han llevado y no han querido llamar a la ambulancia. Otra persona le detienen como si nada. Pero a ellos no la han dejado. Oficial. 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 Oficial Si nos pueden dar algún informe Oficial, muy buenas Si nos podrían dar un informe Siguiente señora Mire Mire, nos han comunicado Hasta central Escúcheme señora Por favor Nosotros como tránsito Vamos a analizar el caso Si te acuerdo a lo que corresponde Si hay lesiones Si hay personas heridas Se procede de acuerdo a ley Si hay en segunda instancia Se va a proceder de acuerdo a ley Simplemente en este momento Como ya hay intervención policial Existen personas heridas Yo como secretario Te garantizo que todo transparente se va a llevar Lo único que te voy a pedir Por favor Ya, la palabra Ya La palabra Yo Escúcheme Ya, la palabra Ahora usted ha hablado Ahora yo voy a hablar Pero señora Ya, en este lado No Vamos a verificar Mire, mire Ahí está la gente Usted como policía Apaga la mano de pecho ¿Dónde está el auto? Mire Mire ¿Dónde está el auto? Escúcheme señora No, ya Yo le he escuchado Ahora usted escúcheme a mí Yo he venido A mi hermana A mi marido Porque estaban tomando Ahí están mis dos hijos Menores de edad Ahora ellos quieren subírselo al auto aquí ¿El auto qué está haciendo? El auto Está, mire dónde está Ellos quieren hacer lo que les da la gana El mismo policía La chocaba a su misma camarada Y la ha pasado por encima A mi hermana también Yo rogaría Yo rogaría a la señora A todas las personas Que están presentes aquí en el lugar Que Nosotros como Transcentral No tenemos por qué A nadie Proteger a nadie Si es que hay lesiones En tanto en los uniformados O personas civiles Se procede de acuerdo a la ley ¿Sí? En plena distancia ¿Por qué estaría siendo Reconducida esta movilidad? Yo la verdad Desconozco Pero de acuerdo A lo que se tiene conocimiento Aparentemente se encontraba Bajo efectos del alcohol Y circunstancias Que Patrulla Aparentemente ha intervenido Y no sabemos Cómo es que Se han producido las lesiones Evidentemente Indican que se ha auxiliado Al hospital Pero Todo se va a proceder Dentro del marco De la ley Simplemente que Obviamente las personas Un poco acá No entienden Del momento de la intervención policial Pero Nosotros lo que queremos Es que se tranquilice Se tranquilice Y posteriormente Porque Lo único que están haciendo Es que Nosotros tardemos En procedimiento también ¿No? Eso sería Ya por favor ¿En qué calidad está el presidente? Yo Yo tengo que analizar el caso Yo tengo que analizar Si es que existe Personas lesionadas Y si encuentran Envolucrados Algún uniformado Se tiene que proceder De acuerdo a la ley Yo lo único que digo Es que Se tiene que proceder Para eso Yo tengo que verificar Primeramente El diagnóstico En el hospital San Juan de Dios Si es que existe El diagnóstico En el hospital San Juan de Dios Y nos informan De que hay una persona lesionada Se procede De acuerdo a la ley Nadie aquí Está encubriendo a nadie ¿Y según los testigos? El autor ha sido un policía Es decir No sé qué más Se puede investigar Yo No podría yo Admitir esa información Si es responsable o no Sin embargo Sin embargo Nosotros estamos Interveniendo de 100 ¿No? Como ustedes entenderán De que estamos Interveniendo de 100 Pero nosotros Pedimos que La gente se tranquilice Porque todo va a ser Transparente O sea No hay quien Encubra a nadie Dentro del vehículo Hay niños Menores Igual se les va a ser Conducido el vehículo ¿Qué va a pasar Con los menores? ¿Qué se va a hacer oficial? Tal vez podían ser pedidos Que la mamá Los pueda bajar O no sé Mire Como corresponde De acuerdo a la ley Si es que el conductor Digamos Ha incurrido En algún hecho De tránsito O algún O algún Ha realizado Tal vez estaba Conduciendo el vehículo Entonces ¿Qué dice la ley? De que se debe proceder De acuerdo a la ley Que sería Si es en conducción Peligrosa Y si en caso De que hay lesiones De por medio Protagonizada Protagonizada En segunda instancia En segunda instancia También se las Se procede De acuerdo a la ley O sea No es que aquí Se va a encubrir Ni nada Nada Se va a proceder De acuerdo a la ley Eso es lo que Al haber cambiado De conductor Muy bien Estaría encubriendo ¿Por qué no le pone El sargento? Eso diría señor Ya por el momento Por favor Yo acabo de llegar Y no desconozcas De esa situación ¿Sí? Bueno Ahí está la información El que está En la camioneta ¿Qué le ha hecho? ¿Habrían cambiado De conductor? Hay menores No creo Ha dicho Que ha llegado Que era él ¿No? Bueno Ahí estamos Apreciamos La señora Se ha puesto En las ruedas De lo que es La grúa Para Bueno No está permitiendo Más atracito Por favor Un ratito amigo ¿Será que nos puede Desparar En la tomita? Se ha puesto En las ruedas De lo que es La movilidad Y no va a permitir A que remuelquen Su movilidad ¿Qué llama Que ha habido aquí? No tiene nada Que ver Esa movilidad Esa movilidad No tiene nada Que ver aquí Porque la movilidad Estaba parada ahí ¿Cómo es el primer hecho? El primer hecho Es que al parecer El patrullero Pensaba que el conductor Estaba mareado Se bajaba a querer hablar Entonces había Una policía De mujer Hasta adelante Entonces el patrullero Que ha hecho Arrancado Y la ha pasado A la mujer Por encima La mujer está herida Pueden ir a averiguar Su propio compañero Su propio camarada Que estaba manejando Su propio camarada Y aquí han venido Han dicho Que han hecho pasar a él Como chofer Y él ha dicho Yo soy el chofer De la camineta Que sea responsable Entonces ¿Se ha ido ya vuelto? No Se ha ido el patrullero Pero el que ha vuelto manejando No era él Él ha dicho Yo soy el conductor Que estaba manejando ¿Dónde estoy? Esta vebridad Eso es lo que ha pasado Esta molina No tiene nada que ver Yo voy a llevar Vamos a usted al lado No, vamos los dos Si quiere Yo no te voy a dar ya ¿Sí? El auto Mire periodista Dónde está el auto Mire dónde está la avenida El auto Mire dónde está Ellos quieren cargarse la fuerza Yo voy a ir El auto Que se queda ahí No en cuando El auto Mire Mire Sargento Lo que sea El auto Mire dónde está Usted venga a ver Dónde está Yo voy a llevar El vehículo No voy a llevar Yo voy a llevar Yo he venido Yo he venido Mi marido El auto ¿Por qué tiene que Tenerlo? Ajá ¿Sí? Yo voy a ir Escúcheme Ah, acaso En este momento Ya, vamos Hay personas No tiene nada Nada que ver Nada que ver Él no tiene nada que ver Esa movilidad Esa movilidad debería irse No tiene nada que ver Esa movilidad Incluso yo se lo voy a llevar Que me dé la llave a mí Y yo se lo llevo a su casa Bueno, de esta manera Se está suscitando Por favor Los que trabajan En la Y no, la han detenido Y la han dejado Que se vaya Y ha vuelto El señor que ha dicho Que yo fui Pero él no era él Pero estaba ahí Encima de él La policía Que está borracho ¿Él se está inculpando? Sí, exactamente Ahora que le diga De su nombre Y todo nombre completo Y no quiere avisar nada Obvio Está en otro vehículo Y ha venido otro patrullero A decir que yo soy el conductor Y es mentira Es mentira No le den la llave No le den la llave No le den la llave Este vehículo No tiene nada que ver aquí Con el problema que hay aquí El problema sí Que el patrullero Ha chocado a su camarada Bueno, para los amigos Que recién están ingresando A la transmisión Bueno, aparentemente En controles Que estaban realizando A la policía Habría, bueno Divisado Este auto Y habría bajado Para verificar Un control Y justamente Al bajar Habría Pisado Según ellos dicen A una compañera Que tiene A mi mamá No sé dónde está Se la han llevado Igual Pero ellos quieren Hacer lo que No, agarra al auto Ahora quieren Le vas a las manos Con llevar al auto ¿Por qué tienen que llevar al auto? ¿Usted no está en estado de ebria? No, no He venido A mi marido Y a mi hermana De ahí abajo Y venido por aquí Mi hijo y a mi casa ¿Tu esposo ¿Dónde se encuentra? No sé Se la han llevado A mi mamá Y hoy se la han llevado A mi hermana La han pasado por encima Yo no he ido ¿Por qué? Porque mis dos niños Están ahí Uno tiene tres años Uno tiene nueve años Vaya a verlo Ahí están No estoy mintiendo ¿De dónde estaba volviendo? De aquí De atrás Nomás Del barrio Unión ¿Va a permitir Que lleven el auto atrás? No No voy a permitir Porque el auto Mire, no está haciendo nada Usted Usted sabe Tuvieron media calle Todavía que se le lleven Pero no está ¿No va a permitir? No Es una injusticia Lo que ellos quieren Llevarse el auto Para la base de las manos Yo no me voy a permitir Que llevan el auto Bueno La señora Se ha parado Un poquito más atrás Y vamos Se ha parado En lo que es En la grúa Y no está permitiendo Y no va a permitir Dice ¿No? Que puedan Llevar esta movilidad Ahora el vehículo Ahora el vehículo Se tenga que relacionar Con el Con el hecho De las lesiones El hecho De las lesiones Ya es en segunda instancia Son parámetros ¿Verdad? Yo no puedo decir El vehículo blanco A protagonizar El hecho De tránsito O a protagonizar Las lesiones No lo puedo decir Pero sin embargo Ustedes tienen que entender Que a consecuencia De una intervención Policial En primera instancia Ya sucede Que secuentemente Se registran Lesiones Pero no le estoy diciendo Yo favor al vehículo Blanco Es parte del hecho De las lesiones No Si hay lesiones Si hay lesiones En las personas Que hay que verificar En el hospital San Juan de Dios Entonces se procede De acuerdo a la ley ¿Qué es lo que dice La ley? Que se debe proceder Remisión al ministerio público Las personas Que hayan protagonizado Las lesiones ¿Me entienden? En este caso Si hay un policía Involucrada O sea Nosotros no tenemos Por qué Incubrir nada De manera transparente Se realizará Esa intervención ¿Ve? Entonces De nombre Porque el policía No ha sido accidente Intencional Yo le voy a decir Una cosa Mire señor El señor que ha venido A decir aquí Yo he estado manejando El patrullero Porque no quiere Dar el nombre Y apellido Escúchame Yo voy a hablar Con el policía En este momento Sin embargo Ustedes quiero que sepan ¡No! 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 Aquí venga Que lo larguen El auto Que venga Que den nombre Completo Bueno Los ciudadanos Piden que Lo suelten A la movilidad Piden que Que se lleve Este vehículo A tránsito No Que no se lo lleve El tránsito Que no se lo lleve El auto No tiene la culpa De nada A su marido Ya lo han detenido Ya yo no sé Qué quieren detener Aparte que hay menores De edad adentro Y además Nada que ver Como dice el auto Nada que ver Ahorita es el patrullero El que les ha pasado Encima Donde está Queremos que den Ese patrullero El vehículo Con el que atropellaron Se han dado A la fuga Ese ratito No han parado Ni cinco minutos Aquí Se han ido No les ha importado Que le ha pisado A su camarada Ni tampoco A la detenida Se ha quedado Había dos patrullas Había El que le ha atropellado Se ha ido Y el otro Ha venido Han alzado Han dicho Van a venir la prensa Hay que llevar Y a la camarada La han alzado Entre dos Se la han cargado Y se la han llevado Antes que llegue la ambulancia Y antes que lleguen Otras patrullas No han esperado Se la han llevado Va a venir la prensa Aquí Vamos a salir Mejor Nos los llevamos Han alzado Y se la han llevado Estábamos dos o tres personas Ya no podíamos hacer nada Y encima ahí Han venido A querer llevar la otra Y la otra patrulla Se la ha llevado Al chofer Si se la ha llevado Al chofer Y ha vuelto Otro conductor Exactamente Eso es lo que ha pasado Eso es lo que ha dicho ¿Por qué sea la camioneta No es el autor No es Han cambiado de policía Han cambiado de policía ¿Presumen que el otro Estaría en estado de abril Posiblemente No sabría decir Pero han cambiado de oficial No es el mismo ¿Por qué cambiaron De conductor? Sí, eso es ¿Por qué cambiaron De conductor? Aparte que A su hermana De la señora Le han pasado Un lado de este lado Le ha pasado igual ¿Y dónde está su hermano también? Se la han llevado En la ambulancia En la ambulancia Se han ido Eso es lo que ha pasado Bueno, ahí podemos escuchar Lo que habría pasado Los vecinos Están Se encuentran aquí todavía Ellos argumentan Que no van a permitir Que se pueda llevar El auto Ahí podemos apreciar La señora se ha puesto Delante de la grúa Delante de la rueda Estaba en primera instancia Ella argumentaba Que no va a dejar subir La señora dice Que no está En esta debilidad Que el esposo Era el que estaba Conduciendo Incluso estaba parqueada Bueno, también Bueno, escuchar El relato de los testigos De que habrían parado Dos camionetas Al momento de intervenir Esta movilidad Y bueno De una u otra manera La movilidad Se habría movido Y causando lesiones A la hermana De la señora Que está parada En el auto Y a una de sus camaradas Que la habría pasado Supuestamente Según refieren los testigos Y se la han llevado En la patrulla Para auxiliar Ha vuelto la patrulla Pero ya con otro conductor Ellos piden Por qué han cambiado Por qué habrían cambiado De conductor Y bueno Están aquí a la espera Ya más de media hora Que estarían Estando en este conflicto Bueno, ahí podemos En la patrulla Estaría el oficial Que habría ocasionado ¿No? Y ahora viene a decir Que estoy manejando Y lógico Pues, ¿cómo van a Van a hacer eso? Ir a dejar a un policía Borracho Y venir Y decir Yo soy el chofer ¿Por qué? ¿Por qué habrían cambiado? Porque estaba En este de brindad Sí, todita la gente Ha visto aquí Lo sabe bien No hay donde mentir Entonces piden Que dé el nombre Claro, nombre y apellido Nombre y apellido Porque él ha venido aquí Ha dicho Incluso empujó a la gente Ha dicho ¿Dónde está? Yo soy el que estaba manejando Él tendría que hacer ese cargo Tendría que hacer ese cargo De la asintada Que había aquí Eso es lo justo Lo que estamos pidiendo Es eso, nada más Si estarían cubriendo Él tendría que Ya bueno Porque él sabe bien quién es Porque él ha venido A decir Yo soy el chofer ¿Qué hay que decir todo? Bueno, ahí está La información La situación En que Se encuentra En este momento ¿No? Bueno, ahí estamos ¿Habría sufrido amenazas, señor? Sí Recibió amenazas Aparte de un funcionario Del PAC Que me agarra Me dice Cuando yo estaba hablando Me dice Vos mejor callate Que mira Te conozco ¿Quién sos? ¿Sí lo habría dicho? Sí me ha dicho Mejor callate No hables Bueno, ahí está Hay uno Refiere que habría sufrido amenazas Por parte de los PAC Ahora Uno de los testigos Y están esperando Habrían pedido refuerzos Vos mejor callate Porque yo Ya te conocemos Quién sos Yo quiero que me digas Quién soy Y qué tengo Qué lo debo Sí me amenazó Ahí he escuchado No solo yo He escuchado mucha gente Que me amenazaba Solamente porque Yo estaba protestando Diciendo que Denme la llave del vehículo Y yo se lo voy a llevar Al auto de la señora Y me dijo Vos mejor callate aquí Porque te conocemos Quiero que me digas Quién soy Bueno, ahí están Los PAC también Se refieren que Habría sufrido Amenazas No un ciudadano Bueno, los ciudadanos Están aquí No van a permitir Ellos dicen Que sería una injusticia Que habrían también Cambiado un conductor Que habría estado En estado de Ebriedad Y bueno Por esa situación Están esperando Refieren que habrían Llamado más Efectivos Para poder Realizar su trabajo Ahí podemos apreciar La señora La señora todavía Sigue En lo que es La movilidad Y no va No va a dejar ella No va a dejar que Se pueda ¿Por qué? ¿Por qué la amenaza? ¿Y por qué? ¿Por qué hacen esa amenaza? ¿Por qué no viene de frente? Si tiene algo contra mí Viene, me arresta Y vamos a solucionar Donde se debe No es de venir ¿Cuál arregla? El señor El que está parado Allá al frente Él me dijo Estaba hablando Yo aquí Deme la llave Yo se la voy a llevar Yo no estoy mareado Me dijo Vos callate Porque ya sé quién sos Mejor callate Pero que me diga quién soy Si soy alguna persona Mala Que la haga Y que me denuncie entonces Que me lleve No es de amenazar No es Pregúntele a ellos ¿Por qué me han amenazado De esa manera? Yo simplemente soy un ciudadano Que estoy diciendo Lo que he visto Y lo que es Y me parece injusto Que hagan eso Aquí debería estar Ese patrullero Que ha chocado a su camarada No esta movilidad Ese debería estar ahí No esta movilidad ¿Ha estado en estado grave? Sí, no podía pararse Todos lo hemos dicho Vamos a llamar a la ambulancia Vamos a llamar a la ambulancia Y no estaba Y el que estaba manejando Es el sargento Tito Que lo haga Que venga Él ha encubierto Al otro patrullero Que se vaya El que estaba aquí Que lo haga Que diga Quien era el otro patrullero Ok, ahí está Bueno, mis amigos Ahí podemos apreciar De que Están esperando Todavía No voy a llevar Yo no voy a dejar Llevar el auto Ahí están mis hijos ¿Qué es la seguridad De sus niños? Ahí están mis niños Y todavía Me han amenazado Todavía con quitarme A mis hijos ¿Qué tienen mis hijos? ¿Qué tienen mis hijos que ver? A ver Ellos son menores ¿Qué tienen que ver mis hijos? ¿Cómo van a amenazar todavía Así a mis hijos? No tienen la vergüenza todavía De amenazar a unos niños ¿Cómo van a amenazar Así a mis niños? Hacerles Hacerles gritar Hacerles sentir mal A mis niños A ver ¿Usted piensa que es un abuso policial? Es un abuso policial Porque Porque un mismo policial Ok ¿Qué tienen que hacer? Es ir a verificar A la persona A la camarada Que está en el hospital Y hacerle la alcoholía Porque al parecer A lo que gritaba A lo que discutía la policía También estaba en esta violencia ¿Deberían hacerlo eso? Ok, bueno Vamos a esperar ¿Y por qué el auto Tiene que escaparse Por la orilla? ¿Por qué tiene que escaparse Por allá? Si por ahí Estar aquí tranquilo Y defendiendo Diciendo lo que Se dio el hecho ¿No? Ok Ahí estaban las declaraciones No tienen derecho A llevárselo a este auto Porque el otro auto Se escapó por mi casa Por ahí Por ahí No voy a dejar llevar el auto Porque el auto No tiene nada que ver El auto no les ha pasado Por encima El que la pasa por encima Es un patrullero Un mismo cámara De ellos Se la pasaba a su mismo ¿Sí? La ha pisado a su mismo Y a mi hermana Más la ha pasado por encima No sé ni cómo estar A mi hermana Se la llevó al hospital Todavía Bueno De esa manera Estamos apreciando Una general Giovanna Están Todavía a la espera Ha llegado otra Movilidad más Y de esta manera Se encuentra La señora No Se va a mover Dice No se va a mover Hasta que Llegue Bueno Que no le dejen libre Dice ¿No? Bueno Bueno Por otra parte Están esperando Los efectivos policiales Más Ayuda Para que puedan Bueno Ver de cómo solucionar Se les ha Bueno Informado Que Pueden llevar Y no en la grúa Sino manejando también Pero la señora Es la que no permite Que se mueva El auto ¿No? Y ya están así Media hora En lo que es Esta situación Y En el instante De atrás Ella estaba En las ruedas En las ruedas Se ha Se ha sentado Se ha echado En las ruedas De lo que es El La movilidad La grúa Justamente En la rotonda ¿No? En la rotonda Así se encuentra En este momento La situación Y Bueno Al interior De lo que es Las movilidades Están Lo que es Dos menores Dos menores De edad Los testigos Defieren De que Habría Se habría Suscitado Un accidente ¿No? Al tratar de intervenir La movilidad blanca Un policía Habría Bueno Habrían bajado Y de alguna manera Se habría Encendido La patrulla Eran dos Según lo que Han contado Los testigos Y Bueno Son varios Los testigos Son varios Los testigos Que han podido Apreciar Es una rotonda Amplia Bueno Del frente Nos dicen Que hay cámaras También Que Bueno Nos va a proporcionar Algunas imágenes También Para que Se pueda Apreciar En lo que es Bueno Como realmente Ha pasado Esta situación Ahí Estamos Apreciando De que Todavía Los Vecinos Testigos Están ahí Y son varios Bueno Nos refieren Que no Van a dejar Que la Movilidad Se vaya Y Están Están Esperando ¿No? En que Va a terminar Esta situación Bueno Están A la espera Todavía Y Bueno Vamos a También Llegar ¿No? A ver También La La versión Que La versión También Un informe Oficial Bueno Como van Podés Escuchar Al inicio Los efectivos No querían Dar Ninguna Ningún Informe A tanta Presión De los Vecinos Que había Más Había Instantes Atrás Más Vecinos Más Personas Testigos Que referían Que no Que el auto Blanco No tiene nada Que ver Que Más bien Tendría Que Arrestarse ¿No? O buscarlo Al Que supuestamente Se habría Escapado ¿No? Hay otro Conductor Otro Policía Conductor Implicado Y que Tendría Que él Ser Bueno Investigado Piden El nombre Del otro Policía Están Ahí A la Espera Están A la Espera De que Puedan Ver Una Solución De llegar Una Solución Y Todavía Las personas Están En lo Que es A la Espera Vamos A Vamos A preguntar Si Que van A hacer Porque Todavía Siguen Ahí Ya es Más De Casi Una Hora ¿No? Una Hora Que están En Esta Situación De Que Van A Van A ver El policía Daba una solución De que Se le pueda llevar Manejando La movilidad Y Y No Remolcada ¿No? Porque También La señora Argumenta De que Se Tiene Que Pagar El Valor De De Lo Que Señora Si Alguien Se lo Lleva El Auto ¿Va Dejar Que Permitir Conducir No? A policía No No Porque Mire Dónde Está El Auto El Auto No Ha Hecho Nada No Ha Pisado A Nadie El Auto Están Aquí Mire Dónde Está El Otra Perdió Otra Persona Pero Si Va Tener Que Se Conducir Atrás Porque El Auto No Ha Pisado A Nadie El Auto No Está Haciendo Nada Mire Dónde Está El Auto Usted Póngase La Mano En El Pecho Y Piense Un Poquito Por Lo Se La Lleva Ya Está Borracho Pero El Auto No Está Haciendo Nada Y No Tiene Por Qué Llevárselo Porque El Auto No Está Haciendo Nada No Voy A Dejar Llevar Y Nada Menos En Drúa Que Viera Llevar No Yo No Cago Plata Para Hacer Llevar En Drúa El Auto Porque No Está Haciendo Nada El Que Tendrían Que Llevar La Patrulla La Patrulla Pisaba A Mi Hermana Y A Su Misma Camarada A Mí Me Diera Vergüenza Todavía Manejar Así En Verdad Todavía Una Persona Que Sea Así Todavía De Policía Pisar A Sus Mismas Camaradas ¿Cómo? Ahí Está Lo Que No Va No Va Dejar Entonces Bueno Mis Amigos Nosotros Vamos A Hacer Un Corte Y Ahí Podemos Apreciar De Que Bueno Como Han Podido Escuchar La Señora No Va A Permitir Que Se Lleve En La Movilidad Así Ha Quedado Ella Ahí Estamos Apreciando Que Bueno No No Se Va Permitir Por Parte De La Señora Se Va A Quedar Quiere Hacer Un Pedido Quiere Ellos Tienen Una Propuesta Para Usted Y Para Que Ya Se Puede Dar Una Solución Porque Ellos También Quieren Ir A Su Casa Y Descansar Que Piensan Ustedes Hacer Al respecto A Usted Porque Los Demás Vienen A Gritar Y Nos Apartan Y No Quieren Hablar No Nos Dejan Hablar Entonces Yo Subieron Como Había Un Patrullero Que Estaba Manejando El Sargento Tito Aquí Estaba Manejando Aquí Y El Otro Patrullero Que Chocaba A Su Camarada Se Ha ido Él No Ha Hecho Nada Para Detener A Patrullero Entonces Yo Le Pido Con Todo Respeto Que Se Lo Baje Esta Movilidad Que Se Llega Y Mañana La Señora Que Se Presente A Donde Se Tiene Que Presentar Yo Lo Llevo El Vehículo A Su Casa Y Así Se Tiramos Todo Y Mañana Soluciona La Señora Va A Llega Los Chapacos Solucionar Eso Sería Lo Que Ya Habiendo Nosotros Habían Intervenido De Transcentral O sea Nosotros Somos De Transcentral Para Procesar Tema Judicial Ya O sea Intervenimos Cuando Cuando Hay Delitos De Por Medio Me Entienden Entonces Se Procede De Acuerdo A Ley ¿Cuál Sería De Acuerdo A Ley O sea Si El Vehículo Blanco Haya Estado Bajo El Al 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 Obviamente Tiene Proceder De O sea La ley Dice Que es Una Condición Peligrosa Ahora En Relación A La Patrulla Que Circunstancialmente Que Haya Pasado Entonces Sería Una Secuencia De Casos Que Posteriormente Se Ha Producido Entonces Que Corresponde También Si Es Que Hay Lesiones Se Procede De Acuerdo A Ley Igual Entonces Ahí Estamos Hablando De O sea Estamos Hablando De Transparencia De Imparcialidad O sea De Ninguna O sea Yo quiero Transparentar En este Momento O sea Si Ustedes Dicen Que La Patrulla Se Fue No La Patrulla Está Parada Ya Ya Entonces Ya Y Entonces Entonces Este Y de Acordo A eso Yo Voy a Yo De Acordo A eso Voy a Voy a Conducir Tanto El Vehículo Patrullero Como Conductor Del Policía Y Se Verifica Cómo Se Verifica Ustedes Ya Entenderán Que Tengo Que Ir al Hospital De Acordo Al Tipo De Diagnóstico Que Me Tengo Otorgar El Médico Entienden No Ve Entonces Si Existe Entonces Comunique Nomás A la Fiscalía No Hay Problema De Eso Señores Entonces Ese Esa 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 Que Debe Proceder De Acordo La Ahora Que Vamos A Ganar Con Hacer Tanto Problema No Van Ganar Nada Si Ve Cuando Si Ahí Pide Quien Esa 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 Guardamos Y la Señora Y la Señora Que Deje Su Carnet Y Mañana Se Va A Presentar Ella Trempano A La Policía Y Ahí Que Pide El Nombre Y Apelido Del Policía Que Ha Hecho Que Que Vaya Al Hospital A Verigo Y Que Vaya Que Haga La Denuncia Nada Más Y Si Ella Tiene Y Si Ella Tiene Que Pagar O Tiene Que Sancionarse Por Supuestamente Dicen Que Estaba En Estaba Vida Lo Hará Pero Que Se Presente Mañana Alcohole Cuántas Hora Dura Que Lo Hagan Bueno Ahí Está Proponiendo Bueno Un Vecino Llevar Mire Le Informo A Usted Cuando Ya Existe Intervención Policial Se Por Que No Habido Intervención Al Otro Vehículo Que Ha Chocado A Su Camarada Por Que No Ha Hago Intervención Eso Quiero Saber Yo Por Que No Habido Porque Ha Venido Otro Otro Conduciendo Un Patrullero Y Ha Dicho Yo Soy El Chofer Donde Estoy Mariano Y Si Él Ha Chocado Que Asuma La Responsabilidad Como La Señora Va Asumir Ya Le Dije Ese rato Ya Le Dije Ese rato ¿Verdad? Ya Le Dije Que Se Va A Proceder De Acordo A Ley Se Anote Por Último Va Disculpar Que Le Moleste Tomás Dentro El Vehículo Hay Niños Y Los Niños Usted Sabe Que En Este Momento Está Haciendo Frío ¿Qué Se Va Hacer Por favor Las Personas Quieren Saber ¿Qué Se Hacer Con Los Niños Lo Que Corresponde Es Que Si Hay Personas Si Hay Niños Dentro Al Interior Del Vehículo Como Corresponde Se Comunica A La Defensoría De Las Niñas Que Verifique Esa Situación Si Verifique Situación Simplemente Los Patrulleros Que Ha Venido Pensado Que Estaba Manejando Alguien Ha Venido Se Ha Parado Delante El Vehículo Cuando La Señora Corri De Allá Estaba Comiendo Sande Mientras Usted Mientras Ustedes Se Van Alborotar De Esta Manera No Vamos A Avanzar En La Nata ¿Entiendes? Qué? Es Que Usted Es De Un Patrullero Escapó Un Patrullero Que Ha Chocado A Una Policía Le Va Hacer comparecer Todo Eso Señor No Va A Ver Sargento Con Todo Respeto Le No Va A ¿Por qué No sale El Policía Que Está Allá Adentro Y Da La Cara No Es Que Se Está Escondiendo Señor Ya No Es Que Se Está Escondiendo Ya No Se Está Escondiendo Señor No Se Han Visto Aquí ¿Sabes Cómo Ha Venido Se Ha Parado Ahí Se Ha 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 Venido Que Yo Soy El Que Estoy Manejando Donde Estoy Si Él Estaba Manejando Entonces Él Es El 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 Y Y El 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 ...y el otro lo deja estapar como si nada. Aparte, no es cuestión pronta esta, ¿no? Ustedes buscan conflicto, ¿ustedes buscan conflicto con qué? Con llamar a defensoría, con llamar refuerzos, ahora hasta los de él se han llamado. Ustedes buscan. Bueno, tienen que proceder según ley y no van a... Están aquí los vecinos, están... Bueno, un poquito... Ha llegado más efectivo, Ivana, atrás, la unidad Delta. He querido transparentar... Ahora, llamar refuerzo, llamar Delta, ¿qué significa? He querido transparentar el diálogo, ¿sí? He dialogado con la señora, con la señora más se ha dialogado, ¿me entiendes? Usted bien clarito, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Lo vamos a procesar al Ministerio Público por condición peligrosa a la señora, y que dijo que iba a llamar refuerzos y lo cumplió. Ahí están los refuerzos. Llegó, llegó. Claro, ahí está confrontando. Si la señora no está condicionista borracha, ¿por qué puede ser condición peligrosa? Exactamente, ¿por qué? Discúlpeme, ¿pero por qué? ¿Ya cuál puede ser por condición peligrosa? Bueno, mis amigos, la señora no se va a mover. No se va a mover, todavía están, han llegado lo que es la unidad Delta también. Son varios testigos que refieren de que la movilidad estaba parada y no estaba conduciendo, bueno, según la señora su esposo, el que ya ha sido conducido a la EPI más cercana, suponemos que a los chapacos, y no permite a la señora que saque la movilidad. Bueno, la gente está con los ánimos calientes, y no van a permitir que se lleve la movilidad, ¿no? Ahí podemos apreciar, son varias, varias personas. Bueno, según testigos, es la versión, ¿no? Que la movilidad estaba parada, y la señora es la que habría estado conduciendo, y habría ido al frente a comprar sándwich, y al momento de hacer los controles, la patrulla se había bajado, para, bueno, verificar, y en ese trajín, de alguna manera, la patrulla, bueno, el conductor, bueno, habría avanzado, no tenemos bien clara la figura, pero en ese momento, habría chocado a la hermana de la señora que está en la grúa, y a una, bueno, policía femenina, que estaba también, era su camarada, que estaba haciendo también su trabajo, ¿no? Y de esa manera, no han esperado que venga la ambulancia, en la misma patrulla habría sido trasladado, la policía, y, bueno, refieren que, bueno, presumen los testigos que estarían en estado de ebriedad, por lo cual, habría vuelto la patrulla, ha vuelto la patrulla con, bueno, el conductor habría salido diciendo que él es el conductor, y ellos presumen que es otro, y que, bueno, habrían hecho cambio de conductor, ¿no? Y ellos están aquí a la espera, no van a permitir que se lleven la movilidad, ahí estamos, ellos quieren que se lleve la movilidad a su casa, y, bueno, mañana poder solucionar, pero hemos escuchado a los policías de que, bueno, según ya se han notificado, ya han, bueno, llegado al lugar del hecho para poder realizar, bueno, el llamado, ¿no?, de este caso, y que tienen que correr su curso, tienen que seguir su curso, que no van a, bueno, obviamente, por la vía que corresponde, ¿no?, y la señora no estaba... Los policías aparentemente tienen la decisión de... Sí, han llegado, ahí están, apenas habían cuando yo he estado, dos policías se la han chapado, el uno se le sacó la llave. Ahora, el que atropelló, ¿se encuentra aquí? No, se la ha ido, se ha ido, se ha ido ese, se ha ido con la compañía. Y el que dice que ha causado el accidente, ¿quién es? No es, no es, había uno todavía que ha venido para lavarse la mano, se la ha sacado la llave, yo le he dicho, vamos, yo voy a llevar el auto, yo no voy a dejar que lleven el auto, le he desconectado la batería todavía, y él, ha venido, se ha dado la vuelta, la ha tirado la llave ahí, la ha tirado la llave aquí dentro, y no sé por qué quieren llevar el auto, el auto ha pisado a alguien, ¿qué digan? Ahí está la gente, no tiene nada, él ha pisado a la misma, a su misma camarada. Lo que refieren ellos es de que habrían estado conduciendo, bueno, en estado de ebriedad, es lo que he dicho. Yo he estado manejando, yo. Entonces, ¿sería falso? Falso, porque mi marido, ellos han parado, ¿por qué? Porque mi marido estaba borracho, y ha bajado en ahí, hecho ya no voy a ir, quería ir, se ha ido tomando en ahí, donde estaba tomando, quería irse, y mi hermanita, yo he venido a recogerle con mis hijos, ahí están mis hijos adentro, menor de edad, uno tiene tres años, el otro tiene nueve años. ¿Y usted ha venido en la movilidad? ¿Sí? Yo he venido en el auto, yo he venido manejando, ¿para qué? Yo por lo menos pienso, si él está borracho, ¿para qué lo deja manejar? He venido yo y todo, ¿por qué he parado aquí? Porque mi marido ha abierto la puerta, si abre, si abre seguido, podía hacerle un accidente, ¿no ve? ¿Qué le dice usted? Yo he parado, porque él, mi marido, abierto la puerta, y parado, y justo apareció la policía, y ha dicho, ¿ustedes están tomando? Ha dicho, y ahí se la he manejado a mi marido, y se la han llevado, no está aquí ahorita, a mi hermana, se la han llevado, y la ha pasado por encima, a mi hermana, y a su mismo colega, la ha pasado, y yo, no voy a dejar llevar el auto, porque mire dónde está el auto, y mire dónde está la avenida, ya, ahí está, el auto no tiene nada que ver, bueno, ahí estamos apreciando, bueno, van a estar a la espera, han llegado más efectivos, y bueno, no están todavía, los vecinos, los testigos, y no han podido llegar a una solución, no, una solución, y van o van a continuar aquí, a la espera, no, hay varios testigos que estaban, al momento de que habría ocurrido, ya es una hora, no, si no se equivocamos, una hora de que habría ocurrido, este accidente, no quieren, no quieren, ya he visto que no quieren, solamente quieren confrontación, por eso han cumplido con su palabra, de decir hace rato, el sargento que está en la movilidad, vamos a llamar refuerzo, y vamos a llevar esta movilidad, y mañana lo vamos a meter, en el ministerio público, ¿por qué se le va a meter al ministerio público, si no estaba circulando su movilidad? La pregunta es, ¿dónde está el policía que atropelló, y dónde está la patrulla además? No da la cara, no da la cara, yo lo voy a hacer entender mejor, despacio, pero lo voy a hacer entender mejor, un patrullero como esta camioneta, estaba parada aquí, cuando el patrullero, que ha chocado a su camarada, se ha escapado, incluso hay cámaras en la esquina, se nota clarito, el patrullero ha venido a doblar, y se ha ido, dejando tirada a su camarada, en el piso, dejando, y el sargento Tito, que estaba en la movilidad como esta, se ha bajado, y la ha ido a auxiliar, y la subió a su patrullero, le he dicho, yo me bajaba, y le he dicho, ¿por qué están llevando al patrullero? Llamen a la ambulancia, y me ha dicho, no, en emergencia podemos llevar nosotros, yo le he dicho, el otro patrullero que ha chocado, se ha escapado, no ha ido la accidentada, él ha chocado, y se ha ido, ha quedado el otro patrullero, él ha auxiliado, él ha auxiliado, y él sabe bien, el sargento Tito sabe bien, luego ha vuelto, la misma patrulla, luego no, luego ha venido otra patrulla, y ha dicho, yo estaba manejando, y es el señor que está ahí, él ha dicho, yo estaba manejando, y es mentira, él no estaba manejando, en algún caso, él tendría que hacerse cargo, tendría que hacerse cargo, porque si él ha dicho, que estaba manejando, entonces él es el que ha chocado, a su camarada, es lógico, y aparte, la señora, que estaba en el auto este, igual se ha ido al hospital, claro, pero ellos, no confirman esta situación, porque claro, si el autor se encuentra allá, la pregunta es, ¿por qué sigue aquí? ¿por qué no se lo llevan a las dependencias, de la policía, si ya dice que es autor, autor confeso? eso yo me pregunto, deberían preguntarle a él, que hable, que diga, yo le he pedido, en principio, le he pedido un nombre y apellido, y no lo ha hecho, ahora que han hecho, llamar a la defensoría, mira ahí está la defensoría, y es injusto, ahí está, allá la defensoría, van a hacer una barrera, ¿por qué defensoría? ¿por qué grúa? ¿por qué todo eso? Bueno, están formando una barricada, dependiente de lo que es, defensoría ha llegado, un personal, y está hablando con la mamá, ¡eh! 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 Policía. No puedo la labor, policía, señor. Retírense, retírense, señora. Seguíte, por favor, retírense. Retírense, por favor, oiga. ¿Ya? ¿Por qué? Retírense. A ver, señora, vuelvo, adelante. ¡Ay, ay, chila puta! Ahí está, se ha ido la camioneta y, bueno, ahora van, han llegado más efectivos. Y la señora no va a permitir. Están con agentes químicos también, ahí podemos apreciar. Van a tratar de sacar a los menores. Se ha generado, bueno, un cordón para que puedan llevar a la movilidad o sacar a los menores. Bueno, la señora se queda con la, bueno, decisión de que no va a permitir de que, bueno, lleve el auto, ¿no? Ahí está conversando con personal de... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. Yo no iba a pedir que no se lo haga. Tengo todo, tengo todas las cámaras. No es para buscar, es todo para ayudar a la gente. ¿Le gusta el cliente? ¿Eso a nadie le gusta? ¿Ves? Ah, pero ellos son hijos. Ahí se va a hacer la casa, pero ellos son hijos que no se dan la gente como de nada. Aquí nadie es nada. Porque nadie hace eso. Aquí nadie hace nada. Ah, sí, pero cuando es el caso de uno, todos quieren una ayuda. Da rabia, da rabia, de verdad, es muy impulsiva, es muy impulsivo esto, que pase esto, mi hermano anterior semana tenía un gran accidente aquí en la jugada, ay sí, los policías nunca estaban, nunca han estado, pero claro, cuando pase de llevarse los autos, de llevarse los niños, de llevarse eso, todo está, pero cuando está alguien en el hecho, no, mi hermano, ¿cuánta plata tiene que gastar ahí? Ni plata uno tiene para gastar en todo lo que le han hecho, pero cuando no tiene plata, sí está bien, bien, bienvenido, bienvenido cuando tienes plata, pero cuando no tienes ni un mango, no tienes nada, no tienes nada, no tienes derecho a hacer nada, sus placas, todo lo que le sigue, sus radicales frías, todo, nada, no tienes nada, nadie te ayuda. Gracias, pero ahora sí, cuando se trata de eso. Ahí está. Veníos. Vamos de prensa, amigo. No nos tape, por favor, no nos vamos a acercar, pero no tape, por favor. No, no lo estoy prohibiendo. La chiquitita en chiquitita. 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 La chiquitita. Hacen lo que les da la gana. Miren, pues, miren. Miren, porque son policías. Mujeres hacen lo que les da la gana. ¡Para, para, 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 para un ratito, para un rato. La chiquitita en chiquitita. ¡Apá a la gana. ¡Qué pena! ¡Qué pena de las autoridades! ¿Sabe por qué? Yo les digo, ustedes, ustedes han hecho que la movilidad den la vuelta. Yo estaba al frente, que no se mueva. da vergüenza, mucha vergüenza se supone que nosotros tienen que protegernos, que pena pero su auto ya ha seguido señora, por favor suba señora de la defensa que queden allá andévelo bebé bueno es una lástima, yo les digo como yo soy una persona totalmente ajena a todo esto le tratan a la señora como si sería maleante cuando no es así, no es así los policías han hecho escapar al otro que ha hecho se ha ido, se ha dado la vuelta por acá, se ha ido por allá o digan que no una lástima se supone que de ellos teníamos que cuidarnos qué pena es una pena bueno, como podía apreciar, se ha generado conflictos bueno, como podía apreciar a la señora lo han tratado de manillar ha puesto resistencia la señora no tiene la culpa de nada ¿por qué lo están haciendo las señoras? la policía lo que estaba conduciendo lo que ha pisado eso deberían hacer no, la señora la señora no tiene la culpa de nada David, a ellos se levantemos no dejemos que las autoridades pisoteen nuestros derechos lamentablemente ellos tenemos que cuidarse no de los maldientes bueno, ha sufrido bastantes jalones la señora ¿qué ha hecho la señora? ¿qué ha hecho la señora? pase la seda señor, por favor no puede estar en vía pública ¿dónde está el policía que ha pisado? señor, vaya a denunciar ¿dónde está el policía? todo el mundo está en vía pública ¿qué es? denuncie vaya a la oficina a denunciar, señor ¿y por qué no le ha hecho esto el capitán a una chica? ya ya vaya a denunciar, señora vaya a denunciar, señora ¿por qué lo patean así a la señora? ¿qué quiere eso, por favor, usted? ¿por qué no hace así a la señora? ¿por qué le están pateando? ¿qué? ¿dónde está el policía? ¿dónde está la policía que no mata eso? ¿patean a la señora ahí? ¿por qué no está pateando la señora? ¿qué lo hizo la señora? ¿qué le hace eso? la señora no ha matado a nadie ¿qué le hace eso? si la señora no le hizo eso no le ha matado a nadie ¿por qué lo hizo eso? pero si la señora no le hizo nada ¿por qué lo tiene que hacer así? ¿qué es así? es una vergüenza, usted es una vergüenza así ¿por qué? no lo puedo creer que no le ha sido así ¿Por qué le hacen así a los señores? Si la señora está ahí, va a ir atrás y despedida, ¿por qué le hacen así? ¿Le patea todavía? La señora no mató a nadie. ¡Qué bárbaro es eso! ¡Qué bárbaro es eso! ¡Qué bárbaro es eso! ¡Qué bárbaro es eso! Bueno, ahí lo van a subir a la camioneta. ¿Por qué no le dejo que se vaya sola? Ella va a ir por sus hijos. ¿Por qué le hacen así? Me da rabia. ¿Por qué le hacen así a los señores? ¿Por qué le hacen así? ¡Sí! 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 Bueno, lo habrían cargado de esa manera. Ahí podemos apreciar. Bueno, la gente ha quedado bastante molesta por esta situación. Bueno, ¿qué le pasa a esta situación? Bueno, a mí me parece realmente la policía debería desaparecer. Es una pena, maestro. El policía mismo lo tapan al policía y a la señora le tratan peor que un ladrón, maestro. Re mal por su parte. Solo quería sus llaves también y a la fuerza le cargan arriba. Y eso que estaban abusando de ella más, a patadas, a la fuerza. Re mal por parte de sus hijos estaban procesando esa violencia. Eso es su mamá. Te parece injusto. Es muy injusto. Aquí los únicos ladrones son la propia policía, maestro. Ahí están, muchas gracias. Ahí están todas las personas que han podido apreciar. Ahí están las patrullas. Y ya están las patrullas que se están yéndose. Bueno, ¿qué le parece la situación, amigo? ¿Cómo se ha procedido? La verdad que muy lamentable con nuestra policía, de la manera que está actuando. La verdad que no deberían de actuar de esa manera. La señora parece que no ha hecho nada. A lo que he escuchado que vecinos que han comentado que la policía estaba borracha, han escapado. Entre ellos mismos parece que han tenido el accidente. Y han tratado de camuflar, pero no, la verdad que... ¿Qué le parece la manera como la han arrestado? No, muy mal, muy mal. Supuestamente ha venido la defensoría a buscar a los niños de la señora. Pero la señora no está mareada ni nada. Los niños llorando. Entonces, qué pena. Qué pena por esos niños y la señora que nada que tuvieron que ver. Ok, vamos a escuchar aquí. Que me pasen mi número y que me pasen todas esas grabaciones que ustedes han grabado. Y que no oculten nada. Yo mañana, yo tengo la llave de la señora. Mañana me voy a presentar a la EPI juntamente y voy a mostrar todos esos videos. Todos esos videos. ¿Con la denuncia contra los policías? Contra los policías. ¿Por qué no pueden hacer a una mujer así? Lo han lastimado peor que a un maleante. Le han hecho lo que han querido. Ustedes están testigos, están vistos. Yo quiero que ustedes me dejen. Pasen ese video. Yo me voy a presentar a hacer la denuncia contra esa policía. Sé el nombre del policía que ha chocado a la señora. Y voy a ir a sentar la denuncia contra esa policía. ¿Qué se llama el policía? El que estaba aquí, el patrullero, se llama el sargento Tito. ¿Y el que le había atropellado? No, ese no ha querido, como ustedes saben, ustedes están testigos, no ha querido dar el nombre. No ha querido el nombre y se lo han ocultado. Se lo han llevado allá y listo. Muy bien. Yo pido, por favor, que me pasen esos videos. Que mañana yo me voy a presentar en la EPI a hacer la demanda. Señora, bueno, que usted está llorando prácticamente. ¿La conoce la señora? No, yo no le conozco, pero me da pena de ver a la señora así. ¿Cómo le van a dejar de subir jalando como si sería un animal? La han subido al auto. De otra parte la han pateado, la han pegado todavía. Me da pena, me duele. Yo también soy mujer. Tengo hijos, ¿cómo van a hacer con la señora así? ¿Te viven por aquí cerca? Yo veo aquí arriba. ¿De su vecina a la señora? No, no es nada, no es nada. Pero me duele que sean las señoras que la hagan así. Bueno, ahí está la declaración. También lloraban. La señora pedía de que no se le lleve a esta señora. Y, bueno, ya se han dispersado las camionetas, las patrullas han llegado deltas, han llegado tres camionetas, la defensoría. Y, bueno, han llevado, como han podido apreciar, a la fuerza. La han tenido que cargar atrás, la quería manillar, ha puesto resistencia. La señora, en un principio, ella solo pedía que no se lleve en el auto. Y en el auto estaban los niños. Ha sido remolcado con los niños al interior, ¿no? Esta movilidad no sabemos si es, bueno, correcta ese procedimiento. Mañana estaremos haciendo seguimiento de este caso. Nosotros ya cerramos la transmisión para todos nuestros amigos. Y, bueno, agradecer a nuestros reporteros TNT que habrían, bueno, presenciado este tipo de hechos. Contactarse, ¿no? Al 7512, 7598, nosotros estaremos llegando de forma inmediata hasta el lugar. Vamos nosotros con un corte y, bueno, estaremos con más información cuando así lo amerite, ¿no? Para nuestros amigos de Todas Noticias Tarija, desde aquí, desde la rotonda, desde el cruce de San Mateo. ¿Sabes qué es el Efecto UPDES? Es romper esquemas. Que el mundo no decida por ti. Queremos que tú lo hagas. Porque eres parte fundamental de nuestro país. El Efecto UPDES es celebrar tus logros y que disfrutes el camino. El Efecto UPDES es ser parte de la universidad más grande del país y crece cada vez más. Ven, y se parte del Efecto UPDES, Universidad Privada Domingo Sabio. Más de 20 años formando profesionales más humanos. Más de 20 años formando profesionales más grande del país. Más de 20 años formando profesionales más grande del país. Clínica Dental Rivera premia a los más pequeños del hogar con un 30% de descuento en odontopediatría y ortopedia por todo este mes. Para que nuestros niños mantengan una sonrisa limpia y sana, contamos con espacios cómodos. Reserva tu cita en la clínica más grande de Tarija. Con tu consulta, recibe de obsequio un juguete para tu pequeño. Te esperamos en la calle 15 de Abril, Plaza Luis de Fuentes. Clínica Dental Rivera. Iniciamos la vacunación a adultos mayores para salvar vidas. Hoy, el gran desafío es superar la crisis económica. Y no lo lograremos si no vencemos primero al COVID. Por eso, nos enfocaremos en la vacunación masiva y rápida. Esperamos ser el departamento que más rápido vacune y reaperture todos los sectores de la economía. Como el turismo, el transporte, la gastronomía, la frontera y tantos otros. Para volvernos a reencontrar. Gobierno Autónomo Departamental de Tarija El 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 Departamental de Tarija Gracias.